Quiero animarte a que le pidas al Señor el don de profecía y que insistas en ello y rehúses a vivir tu vida sin Él en el reino de Dios. Si puedes vivir sin algo, entonces lo harás. Debemos continuar con vigor, con pasión, con persistencia y rehusarnos a vivir sin eso. Reúsate a vivir tu vida sin el don de la profecía. Ahora mi invitado, Michael Maiden, dice que todos los creyentes pueden profetizar. ¿Por qué estás tan seguro? Bueno, primero la Biblia dice en 1 Corintios 14 que todos pueden profetizar. Y Joel profetizó sobre el Espíritu Santo derramado sobre hijos e hijas y viejos y jóvenes. Todos, cada generación puede profetizar. Es parte de las dádivas que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es tu experiencia cuando enseñas a las personas que nunca han oído cosas así? Solo, dame un ejemplo de cuando enseñas en cuanto al porcentaje de personas que comienzan a profetizar. Bueno, el libro 1 Corintios 14 habla sobre, dice, Empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Así que enseño eso, y luego hay personas que oran unas por otras, y lo he hecho alrededor del mundo muchas veces. Y 85-90% de las personas sienten que oyeron a Dios y les dio una profecía. Y hay mucho gozo. El cuarto estalla con satisfacción y gozo cuando las personas oyen a Dios Jesús decir esto en Juan 10. Mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz, y las personas sienten mucho gozo y se emocionan cuando saben que el Espíritu Santo les habla. Ahora, cuando las personas dicen, Hice lo que me dijiste, pero no oí nada. ¿Cuál dirías que es el problema? Todo cristiano oye la voz de Dios, de hecho, toda persona. Cuando decimos que no oímos la voz de Dios es porque hay otro ruido, hay estática, como lo dijiste, en el corazón. Debemos calmarnos, debemos brindar paz, y cuando estamos en paz podemos oír mejor la voz de Dios. Y es importante que lleguemos a ese punto de paz porque es donde podemos sentir y ser guiados por el Espíritu y oír la suave y calmada voz del Espíritu Santo. Y Dios habla. A veces las personas tienen mucha agitación o ansiedad o penas o confusión que no pueden oír esa suave y calmada voz. Bien, Michael, al verte ahora, eras muy exitoso hace tiempo, pero te diagnosticaron clínicamente maníaco depresivo. ¿Qué tan grande era tu iglesia en ese tiempo? Teníamos una iglesia de unas 4,000 personas en 1995, y yo era un joven, tenía 37, y nuestro tesorero, un negociante local, teníamos las cuentas con él. Y él malversó 20 millones nuestros mientras construíamos el edificio, construíamos un auditorio de 4,800 asientos. Y estuvimos en la página principal del periódico 10 veces, los encabezados, hubo 6 demandas, 15 abogados simultáneos. La iglesia se redujo de 4,000 a unas 150 personas. Me volví en serio maníaco depresivo y suicida. Sabía que estaba deprimido porque terminaba la carrera de psicología. Dios actúa justo a tiempo. Entonces, tenía 37 y pensé que mi vida se terminaba, pero Jesús me sanó. Dime, ¿qué pasó con tu hijo cuando esto sucedía? Sí, mi hijo mayor comenzó a automedicarse. Era solo un joven, 12 o 13. Y éramos indigentes y muchas cosas negativas pasaron. Y él comenzó a probar, bueno, a cuidar de sus penas. ¿Dijiste indigentes? Sí, fuimos indigentes por seis meses y en realidad vivimos con personas que fueron amables con nosotros. Eso debió ser un gran descenso de donde estabas. Sí, y teníamos una hermosa casa y perdimos eso y toda cosa negativa posible, desde amenazas de muerte, que todo el pueblo hablaba de nosotros. Y la forma en que el Señor me sanó fue que me dijo que si perdonaba a las personas que me hirieron, Él me haría olvidar el dolor que me causaron. Así que hice una lista, perdoné a las personas y el Espíritu Santo, después de siete semanas de orar por las personas, el Señor me visitó. No solo se llevó el dolor, me dio amor para las personas que rompieron mi corazón. Pero con mi hijo, él en cuanto pudo se mudó de la casa y estaba afuera, entiendes, viviendo en las calles y los traficantes intentaban matarlo y la policía intentaba arrestarlo. Y solo me recostaba en la cama donde creció, él ya no vivía ahí y solo oraba, Dios, no dejes que mi hijo muera esta noche. Y el Señor me habló y dijo que quería que cambiara la forma en que hablaba sobre mi hijo. Y el Señor me recordó todas las palabras proféticas que durante años me dio sobre la vida de mi hijo. Y le dije a mi esposa y comenzamos a decir, nuestro hijo es un creador de historia y sacudirá al mundo, un hombre de Dios, él será un esposo y padre devoto, el mejor. Pero debe ser muy difícil no hablar de lo que sucede, en especial con tu esposa. Sí, mientras está pasando y mientras estás con dolor. Pero el Señor me habló tan fuerte que si cambiaba mi vocabulario, el resultado cambiaría. Entonces comencé a repetir la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla con las profecías que ha recibido. Y comencé a hablar sobre su vida, que él sería todo lo que Dios dijo que sería. Y luego de siete semanas haciendo eso, Dios visitó a mi hijo, lo liberó de las drogas, lo llevó de nuevo a casa, se volvió un misionero en Haití, fue a la escuela bíblica, se casó con una mujer maravillosa, es el pastor ejecutivo en nuestra iglesia, tiene cuatro grandiosos hijos y es un empresario exitoso. Así que todo lo que Dios me dijo pasó cuando comencé a decir lo que Dios me dijo sobre él. Michael, la vida de alguien cambia cuando oyes de Dios y les dices, dime sobre la madre que fue a tu iglesia, cuyo hijo estaba en África y que estaba en una institución mental. ¿Qué pasó? Rose es una pastora evangelista y es una inmigrante de África. Y ella se me acercó llorosa un domingo y dijo que su hijo perdió su mente. Los que hacen brujería en esa área lo maldijeron. Él era un empresario muy prominente, lo habían encerrado. Él no podía hablar estando disociativo. Así que ahí literalmente fue diagnosticado demente. Entonces yo, en el estacionamiento de la iglesia, comencé a profetizar en ese momento y comencé a decir la palabra de Dios en Salmo 107, versículo 20. Dice, envió su palabra y lo sanó y libró de su ruina. Y oramos por su hijo por unos momentos. Y luego fui y di el servicio. Y el siguiente domingo, Rose vino corriendo por el estacionamiento. Ella dijo, pastor, pastor, pastor. Mi hijo fue liberado. Me llamó al siguiente día. Y cuando le preguntó, ¿cuándo recuperó su mente, su mente sana, después de perderla por un par de años? Fue en el momento exacto en que oramos en el estacionamiento. Y él dijo que la gloria de Dios entró a su cuarto y fue como si unas cadenas cayeran de su cuerpo, su mente, su alma. En realidad, se paró, golpeó la puerta y dijo, estoy bien ahora. Todo está bien ahora. Y lo dejaron ir porque vieron que su vida se transformó. Michael, yo quisiera que oraras por la audiencia justo ahora. Yo quiero que ores para que el don de profecía se active y Dios abra nuestros oídos para oír su voz. ¿Tú quieres eso? Yo pienso, bueno, por cierto, tú no solo oras por personas con cáncer, etapa 4, que sanaron sobrenaturalmente. Tú sanaste de cáncer. Y hay tantas personas sufriendo con cáncer o lo que sea que Dios te muestre. ¿Puedes orar? Sí, el Señor me sanó del cáncer y cuando fui diagnosticado con cáncer, el Señor un mes antes me dio una escritura promesa. Salmo 118, versículo 17, que dice, no moriré, viviré para proclamar las maravillas del Señor. El doctor me dijo que tenía un cáncer incurable. Mi primera respuesta fue, no moriré, viviré para proclamar las maravillas del Señor. Lo asombroso, fui diagnosticado con cáncer. Seis meses después, no había cáncer. Lo que decimos, cuando decimos la palabra de Dios, cosas asombrosas pasan. Solo quiero animarte, amigo mío. Tú puedes oír la voz de Dios. Todos los creyentes pueden oír lo que el Espíritu Santo dice. Podemos responder a Dios. Podemos decir palabras de vida, alentadoras, sanidad y palabras que edifiquen a las personas. Y Dios usará a cualquiera. Hay trabajo pendiente en el ministerio y el Espíritu Santo busca personas que lo hagan. Quiero animarte a que le pidas al Señor el don de profecía y que insistas en ello y rehúses a vivir tu vida sin Él en el reino de Dios. Si puedes vivir sin algo, entonces lo harás. Debemos continuar con vigor, con pasión, con persistencia y rehusarnos a vivir sin eso. Rehúsate a vivir tu vida sin el don de la profecía. Padre, oro por un derramamiento de intercesión profética o visiones y sueños y profetiza a tu pueblo. Oro por la activación, como Pablo dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Oro para que haya confianza, que las personas sepan que pueden oír tu voz. Y pueden decirla a otras personas en la tienda, el trabajo, en el vecindario, en la familia. Dios te dirá palabras que cambiarán la vida de las personas cuando valiente y atrevidamente compartas esa palabra y luego pide a Dios que te use. Él te usará, amigo. No hay secreto en eso. No hay, no hay, tú sabes, dificultad en ello, excepto continuar en Dios. Persigue con pasión el don de la profecía y el flujo profético del cielo comenzará a ser parte de tu vida como creyente. Michael, sé que si oras por sanidad ahora, el flujo de sanidad emana de ti. Adelante. Amén, Padre. Declaro en el poderoso nombre de Jesús que el cáncer debe dejar a todas las personas, así como tú me sanaste, Padre, del cáncer. Reprendo en el nombre de Jesús al espíritu del cáncer. Reprendo a la muerte prematura. La maldición en tu familia de personas muriendo pronto se rompe en el nombre de Jesucristo. Declaro que toda persona que sufra por depresión, ansiedad, temor u otro desorden mental. Declaro en el nombre de Jesús, el mismo Jesús que sanó mi mente sanará la tuya. El mismo Dios que nos creó nos sana y arregla, así que Padre oro por todos a los que les duelen los huesos, sus músculos, sus nervios, cualquier parte del cuerpo. Impartimos por el nombre de Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Cristo, el poder de sanidad ahora. Gracias, Espíritu Santo, por realizar ahora cirugías. Quiero decir esto, que Dios cancela un montón de cirugías justo ahora. Las personas que están citadas para un procedimiento quirúrgico van a estar tan sanos que no la necesitarán. Dios los ayuda justo ahora. Hay personas con lesiones de espalda que se pararán y sentirán que el dolor se fue del cuello, de tu espalda. Las personas que fueron diagnosticadas con enfermedades incurables como yo, son sanadas justo ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Bueno, hay una pequeña cosa con todas las cosas grandes por las que Michael oró, pero alguien con dolor en el dedo meñique cuando lo dobla, está sano en el nombre de Jesús. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Lazio.